...en América, ya lo venamos a ver en Chacatán. ¿Quién gana? Las mujeres son los ganadores. Y se gana las mujeres contra las mujeres. ¿Cómo ganan las mujeres a ver? Chacatán, pues, pucutumas. Chacatán, pues, pucutumas. Chacatán, pues, pucutumas. No pasa nada que las mujeres. Y los ganadores. ¿Cómo ganan las muestras súper felices en América? A ver. Pasitos arriba. Pasitos arriba. Sin que te llengan. ¡Salud, salud! Así se ganan los ganadores. ¿Cómo demoran los ganadores a las mujeres? Ores! ¡Salud. ¿Cómo demoran los ganadores a las mujeres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Toma de kiro! ¡Gracias! ¡Soma de kiro! ¡Toma de kiro! ¡Lumero con kiro! Salud, salud, salud. 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud.